El porcentaje mayor de desempleo son jóvenes, la población peor pagada son los jóvenes, las víctimas de la violencia desafortunadamente son jóvenes, más de la mitad de la población carcelaria son jóvenes, los jóvenes no tienen acceso al crédito y no tienen acceso a oportunidades. Está viviendo en nuestro país la generación más grande de jóvenes en toda su historia. Y el presidente de la república es el presidente de los jóvenes. Él entendió muy bien que había un abandono muy desafortunado a esta generación de jóvenes. Reducir la deserción escolar en media superior, sin duda es una de las políticas públicas más importantes que podemos tener en México para esta generación de jóvenes. Además, el programa de abrir más espacios para todo aquel que quiera estudiar puede hacerlo. Y también en un apoyo decidido que se está dando a la educación superior. Son algunas de las políticas que tiene el gobierno de la república y que son de las más importantes para mostrar que los jóvenes son prioridad para este gobierno. Gracias. 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 Gracias.